a James Guzmán, él es el representante en esta ocasión de Monash University y entonces él les va a hablar de todo lo que ustedes necesiten saber. Cualquier pregunta no pueden escribir en el chat y vamos a hacer las preguntas al final. Así que, bienvenido James y comencemos. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de Blue Studies por este maravilloso evento. Y como se mencionaba, mi nombre es James Guzmán o también muy conocido como James Guzmán. Entonces pueden decirme de forma latina James. Trabajo como representante en Colombia de Monash University, una espectacular universidad. Entonces vamos a hablar un poquito de las características de la misma. Entonces Monash University está ubicada en la espectacular maravillosa ciudad de Melbourne en Australia, que Melbourne es la capital del estado de Victoria que estamos viendo en pantalla. Y el estado de Victoria, que de hecho es el más pequeño estado que hay en Australia, pero es el más poderoso en términos de educación, en términos de economía y de todos los aspectos. Entonces aquí estamos ubicados como universidad. La ciudad de Melbourne, para hablar un poquito como la ciudad de Melbourne, que es una ciudad como comentaba, es una ciudad maravillosa. Ocupó nuevamente este año como la ciudad número uno en calidad de vida en Australia y como ciudad estudiantil. Y además de eso fue, ocupó el puesto número tres en el mundo como la mejor ciudad en calidad de vida. Entonces eso habla muy bien de la ciudad de Melbourne como una ciudad para escoger para los estudiantes, porque cuenta con todas las características que uno necesita tener mientras está estudiando. ¿Qué características tienen en cuenta para escoger las mejores ciudades en el mundo? Las que estamos viendo en este momento en pantalla. El tema de estabilidad, sistema de salud, cultura. Les cuento algo en particular que la ciudad de Melbourne es la capital de cultura, entretenimiento, deporte, de Australia. Entonces todo tipo de acciones se puede encontrar en la ciudad de Melbourne. Medio ambiente, educación, infraestructura y seguridad. En este último tema les cuento que la ciudad de Melbourne es una de las pocas ciudades en Australia que funciona el transporte público después de las 10 de la noche. Y los fines de semana funcionan las 24 horas. Entonces esto habla muy bien de la experiencia que tenemos como estudiantes, especialmente cuando trabajamos horas tarde. Entonces podemos encontrar con transporte público. Como lo mencionaba, dentro de la ciudad de Melbourne y en el estado de Victoria podemos encontrar todo tipo de atracciones de naturaleza como playas, sectores de viñedos, practicar el surfing, reservas naturales, el Ocean Road, que es un paseo alrededor del océano que podemos encontrar en diferentes sitios turísticos para visitar. Como comentaba también, la ciudad de Melbourne es la capital de deporte de Australia. Entonces todos los tipos de eventos deportivos como la Fórmula 1, el Australian Open lo podemos encontrar en esta maravillosa ciudad. Entonces les dejo con esa información espectacular de la ciudad de Melbourne, que es una ciudad nuevamente ocupó nuevamente el puesto número uno de Australia como ciudad estudiantil y en calidad de vida. Ahora, hablando un poquito como de la universidad, de Monash University, hay muchas razones por las cuales les puedo contar de por qué la universidad es una universidad de prestigio y global, pero voy a mencionar solamente cuatro de ellas. La primera de esas es que la universidad de Monash pertenece al grupo selecto del grupo de las ocho o grupo of eight. Cuando ustedes vean o escuchen o vean este logo o escuchen el grupo of eight, son el grupo de las ocho mejores universidades australianas catalogado por el gobierno australiano, donde invierten millones y millones de dólares en su infraestructura, en temas de investigación, en su campus, en sus profesores, en sus programas. Y nosotros como universidad pertenecemos a este grupo selecto. La universidad de Monash está catalogada en este momento como en el ranking número 44 en el mundo de acuerdo al Times Higher Education. Es la única universidad en Australia con más presencia en diferentes países. Estamos en cinco países como en Indonesia, Malasia, Italia, India y China. Y esto es algo positivo para aquellos estudiantes que quisieran ver unos semestres académicos o materias o un año académico en alguno de estos países. Y por último, la universidad de Monash tiene más de 100 nacionalidades estudiando en el campus de la ciudad de Melbourne, donde esto es importante para aquellos estudiantes que estén buscando amigos, networking y pertenecer a una comunidad de estudiantes de todas partes del mundo para pertenecer a este grupo selecto. Entonces, por estas razones, la universidad de Monash es una universidad de prestigio a nivel mundial. Como les contaba, somos top 44 en el mundo de acuerdo al Times Higher Education, pero este año nos ocupamos el puesto número 42 en el mundo de acuerdo al QS y número 37 en el mundo de acuerdo al del Best Global University Ranking. Eso es algo súper valioso, especialmente cuando queremos escoger una universidad que tiene un ranking mundial y también para aquellos interesados en Call Futuro, pues Call Futuro tienen en cuenta solamente universidades con un ranking mundial. Ahora, dentro de la ciudad de Melbourne tenemos cuatro campus maravillosos que estamos viendo en pantalla el nombre de ellas. El primer campus es el de Clayton. Clayton es tan grande, tan grande que tiene su propio código postal y cuando algo tiene su propio código postal significa que es inmensamente grande. Entonces, en el campus de Clayton podemos encontrar todo tipo de atracciones para los estudiantes como teatro, de arte y cultura, estación de bus, de tren, centros deportivos de última tecnología, on campus accommodation, cafés, restaurantes, peluquerías, centros médicos. Es decir, que tenemos todas las facilidades para que el estudiante pueda encontrar todo dentro de nuestro campus. El segundo campus que tenemos es el de Coffield, que es un campus más pequeño comparado con el de Clayton y también muy espectacular. Allí se edita la mayoría de programas de negocios, artes y diseño. El tercer campus que tenemos es el del Parkville, que es un campus únicamente enfocado en ciencias farmacéuticas y farmacología. Y por último, el campus de Península, que es un campus diseñado para estudiantes que deseen estudiar programas de salud, algunos programas de educación y negocios. Todos estos campos se interconectan de un lado a otro a través de un bus que tiene propio la universidad, que es de forma gratuita para los estudiantes, para que puedan trasladarse de un campus a otro. Entonces, esto también es algo valioso para tenerlo en cuenta. Aquí tan solo una muestra de fotos donde se muestra la arquitectura, lo contemporáneo, espectacular, bonito, moderno que tiene la universidad, que da ganas como de vivir allí mismo dentro del campus. Y así se ve reflejado en los programas que tiene la Universidad de Monash University. Además de que la universidad es rankeada como universidad, también nuestros programas o los programas de las universidades también tienen un ranking mundial. 20 de nuestras disciplinas o programas tienen un ranking, estamos ubicados en un ranking 50 a nivel del mundo. Aquí tan solo una muestra de este grupo de programas que están en el top 50 y que hay una variedad de todas las áreas y facultades para que los estudiantes puedan tener en cuenta estos rankings. Estos números que aparecen al lado del nombre del programa es el número a nivel mundial del programa, que a nivel mundial, y los que tienen asterisco son número uno dentro de Australia. Entonces también algo muy valioso para tener en cuenta para escoger un programa que tenga una buena posición a nivel mundial. Ahora, somos número uno como universidad en programas de ingeniería, en information technology, en ciencias farmacéuticas y farmacología, en educación, en business administration, en econometrics, en química, en ciencias de materiales, en enfermería, entre otras. Entonces, algo para tener muy en cuenta como universidad. La Universidad de Monash es una de las pocas universidades en el mundo que para sus programas de negocios tiene la triple acreditación o la triple corona. Cuando ustedes estén buscando un programa de negocios para aquellos interesados en esta área, es importante tener un programa que tenga o cuente con la triple acreditación, porque esto va a servir para poder trabajar en países como Estados Unidos, en Europa o Inglaterra, porque al tener estas acreditaciones de esos países, nuestro programa va a servir perfectamente en uno de estos países. Solamente hay 100 universidades en el mundo que tienen esta triple corona de su programa de negocios y Monash University hace parte de este grupo selecto también. Ahora, en cuanto a nuestros programas, nosotros ofrecemos más de 200 programas condensados en 10 facultades. Para tener muy en cuenta y aclarar, no ofrecemos los siguientes programas, no ofrecemos odontología, no ofrecemos ciencias veterinarias, no ofrecemos diseño de modas, ni ofrecemos nada relacionado con gastronomía. Del resto, ofrecemos todos los programas ubicados dentro de estas 10 facultades, que son programas de arte, diseño y arquitectura, programas de arte, humanidades y ciencias sociales, todos los programas relacionados con negocios, la facultad de ciencias, educación y psicología, ingeniería, y quiero hacer un pare en esta facultad de ingeniería, porque hay una maestría que se llama Master of Professional Engineering. Para aquellos profesionales en Colombia o en Latinoamérica que tengan un pregrado en ingeniería en su país y quisieran seguir ejerciendo como ingenieros en Australia, al hacer esta maestría en dos años, llamado Master of Professional Engineering, una vez que se gradúen, podrán ejercer como ingenieros en Australia, porque esta maestría que les he nombrado tiene la acreditación de ingenieros de Australia. Es decir, que el programa de ustedes de ingeniería en Colombia no va a tener que pasar por un tema de homologación, ni acreditación, ni nada por el estilo, sino que solo por haber hecho esta maestría con nosotros ya van a poder ejercerlo. Entonces, esto es algo muy valioso para aquellos interesados en esta área de interés de ingeniería. Otro de los programas ubicados en la facultad de Information Technology, leyes, medicina, enfermería y ciencias de la salud, y por último, farmacia, ciencias farmacéuticas, que de hecho somos top número 2 en el mundo y número 1 en Australia. Entonces, esto es como un poco como de información general de las facultades y los programas que ofrecemos, que ya por tiempo un poco limitado, pues ya simplemente dentro de nuestra página web podemos encontrar todos los programas relacionados con cada una de estas facultades. La mayoría de programas de maestría duran dos años, especialmente diseñados para que el estudiante pueda aplicar a la visa de graduado, que la pueden obtener entre 3 a 5 años dependiendo de la ocupación que esté en demanda en Australia. Y la mayoría de programas de pregrado duran tres años. Algunas pueden durar cuatro años, como algunas ingenierías, algunos temas de salud, entre otras. Entonces, es para tenerlo muy en cuenta. Ahora, becas. Que esto es algo muy importante y relevante para muchos estudiantes. Entonces, vamos a nombrar las becas más relevantes que tenemos para los estudiantes latinos. Nosotros en nuestro portal podemos encontrar más de 200 becas, pero aquí voy a mencionar cuatro becas importantes. La primera beca, International Leadership Scholarship. Esta beca cubre el 100% del costo total del programa. Es espectacular porque cubre absolutamente todo, pero es muy competitiva. Entonces, para poder aplicar este tipo de becas como la del 100%, ya tenemos que haber aplicado primero al programa, haber obtenido una carta de oferta incondicional y luego de eso, aplicamos a la beca. Y hay cuatro criterios que hay que cumplir para poder ser beneficiarios de esta beca. El primero, evidencia de un muy buen promedio académico. Dos, evidencia de méritos académicos conseguidos en los estudios previos. Tercero, evidencia de liderazgo. Y cuarto, evidencia de voluntariado y trabajo social. Esta beca aplica tanto para pregrados como para maestrías. Entonces, todos los estudiantes que consideren que tienen estos cuatro criterios, bienvenidos a explicar esta beca. Segunda beca, beca por mérito académico. Esta beca de mérito académico cubre 10,000 dólares australianos por cada año de estudios. Para esta beca solamente se requiere dos cosas importantes, que es un buen promedio académico y evidencia de méritos académicos conseguidos en los estudios previos. Para estas dos becas, primero hay que conseguir la carta de aceptación incondicional del programa y luego aplicamos a la beca. Hay seis rondas por año en las que podemos participar. Tercera beca. Para aquellos estudiantes que no ganaron ni la primera ni la segunda, tenemos una beca automática, donde el estudiante solamente por el hecho de tener pasaporte latino, es decir, ser colombiano o de cualquier nacionalidad latina, y que aplique a nuestros programas de Monash University, va a obtener una beca automática de 20,000 dólares australianos para cubrir su primer año de estudio. Únicamente para el primer año, para que lo tengamos muy en cuenta. Y no hay que postular ni competir como las dos primeras becas que mencioné. Esta beca de el Study Grant es automática solamente por el hecho de aplicar a la universidad, recibir cartas de aceptación incondicional y ser latino. Entonces, esta beca ayuda bastante porque hace que se reduzca casi a la mitad el costo del programa del primer año. Entonces, algo para tener muy en cuenta para esta parte. Ahora, hay una beca que tenemos en mutual acuerdo con Colfuturo para aquellos estudiantes colombianos que estén interesados en aplicar Colfuturo, que abren convocatorias el 9 de enero y termina el 29 de febrero la convocatoria. Si fueran seleccionados por Colfuturo, nosotros como universidad vamos a darles una beca del 20% de descuento del costo total del programa. Aplica para cualquier maestría y doctorado. De hecho, algo muy positivo y es que durante los últimos cuatro años, hemos sido la universidad con mayor beneficiarios de Colfuturo que van para Australia. Entonces, porque Colfuturo sabe de la calidad y el ranking y prestigio que tienen nuestros programas. Es algo muy valioso para que lo puedan tener en cuenta. Algo también adicional a los beneficiarios para Colfuturo que hayan aplicado al máster o Professional Engineering y que necesiten inglés para mejorarlo, nosotros como universidad podríamos darle de forma gratuita entre 10 a 20 semanas de inglés para mejorar antes de empezar a hacer su maestría en Professional Engineering. Por el momento, solamente aplica para beneficiarios de Colfuturo que van a estudiar esta maestría. Beneficiarios de otros programas, por el momento no hay beca para el programa de inglés. Entonces, para tenerlo muy en cuenta. Requisitos para admisión. Básicamente, hay que cumplir con cinco requisitos para el momento de postular a nuestros programas que son, uno, las notas de los estudios previos, el diploma del estudio previo, tercero, copia del pasaporte, cuarto, el currículum que es la hoja de vida en caso en que tengamos experiencia laboral y quinto, una carta donde comentamos porque queremos hacer el programa con la universidad. Si la idea también es aplicar más adelante un tema de beca, entonces lo ideal es que en el momento de la postulación al programa se suba toda la evidencia que tengamos de méritos académicos, de liderazgo y voluntariados para que todo eso lo tenga en cuenta el Departamento de Admisiones cuando se va a aplicar al tema de becas. Para la mayoría de programas, el requisito del inglés se requiere 6.5 del IELTS o del TOEFL 79. Hay algunos programas, pocos, que requieren 7.0 del IELTS o 94 del TOEFL, que son programas relacionados con educación y salud. Para que tengamos en cuenta que hay algunos que sí requieren un puntaje un poco más alto. Normalmente, la mayoría de nuestros programas tienen 2 entradas por año, que es febrero y julio. Hay algunos poquitos programas que inician en febrero solamente y hay otros programas que tienen una tercera entrada, que es en noviembre. Entonces, en nuestro portal podemos encontrar toda esta información. Para ninguno de nuestros programas requiere hacer el GMAT ni el GRE, entonces, para que no tengan que preocuparse por este tipo de exámenes. Para aquellos estudiantes que necesiten estudiar inglés previo a hacer su maestría, nosotros ofrecemos también el programa de inglés y se puede armar una carta o una oferta paquete. Para aquellos estudiantes que no cumplen con el requisito para hacer un pregrado, porque de pronto no se graduaron de un colegio con componente internacional y simplemente se graduaron de un colegio normal bachiller colombiano-latino con año 11. Entonces, tenemos nuestros diplomas que podemos hacer, que duran en total 18 meses y que esto daría entrada al segundo año de su carrera universitaria o su pregrado. Digamos que esto depende un poquito como de los estudios previos que tengamos. Algo muy valioso que tiene la universidad es que todos los programas absolutamente de todas las facultades en el último año o el último semestre tienen un componente de práctica o de apoyo a la empresa o hacer un trabajo para una empresa. De esta forma, vamos a tener experiencia laboral que se va a ver representado en nuestro currículum o hoja de vida. La Universidad de Monash es la única universidad en Australia que tiene su propia compañía de reclutamiento. ¿Esto qué significa? Que cuando se van a graduar los estudiantes, nosotros como universidad vamos a empezar a conectarlos con las empresas, con las ofertas laborales que tenemos a través del mercado laboral y de esta forma puedan tener trabajo de forma rápida una vez que se gradúen. De hecho, la universidad en este momento ocupa el puesto número 54 en el mundo en empleabilidad porque cuando se gradúan de Monash University, los ojos de las empresas ven con buenos los candidatos de la universidad. Ofrecemos acomodación dentro del campus, que son las acomodaciones residencias que ocultan de 280 a 330 dólares australianos por semana. Entonces, hay esta opción para aquellos estudiantes que la requieran. Ya para terminar, nuestros servicios de soporte y apoyo que tenemos para los estudiantes son recogida en el aeropuerto de forma gratuita, una semana de orientación que es mágica, espectacular, donde le vamos a explicar absolutamente todo, conocer nuestro campus, los estudiantes, hay comida gratuita en esa semana, conocer todo lo que pueden usar los estudiantes durante sus estudios, hay más de 100 club y sociedades que pueden pertenecer de forma gratuita, servicios de búsqueda de empleo, ferias de trabajo, prácticas laborales, asistencia académica en inglés. Es decir, todo está para que los estudiantes puedan apoyarse con nuestro equipo de universidad. Este año estuve nuevamente hace un mes en la universidad y aquí hay unas fotos yo contento, emocionado, visitando nuevamente el campus de la universidad. Entonces, aquí hay una muestra de que lo que se ve en fotos en nuestro portal, así es en la vida real. Y esto fue tomado con mi cámara. Pues aquí hay una variedad de fotos tomado con mi cámara dentro del campus de la universidad. Y ya para terminar, en este momento Australia, este año ocupa el puesto número 7 en el mundo con los mejores salarios. Estos valores que estamos viendo aquí son dólares americanos. ¿Qué significa esto? Que vamos a pagar un costo alto a nivel de universidad, pero esto se va a ver reflejado en los salarios que vamos a obtener con nuestro trabajo dentro de Australia. Entonces, esto es algo muy valioso que podemos tener en cuenta y que, de hecho, en este listado no hay ningún país de habla inglesa, ni siquiera Estados Unidos, ni Canadá, ni Inglaterra, sino Australia como país de habla inglesa es el único país que aparece en el top 12 en el mundo con los mejores salarios. Entonces, algo para tener muy en cuenta también de que lo que vamos a invertir podemos recuperarlo en los próximos tres años que tengamos nuestra visa de trabajo. Y listo. Mi nombre es James Guzmán, es un representante en Colombia de la Universidad de Monash University. Y para mí fue un gusto poderles dar una información general de nosotros. Vamos a estar también presentes en la feria presencial este sábado. Entonces, allí también podemos encontrarnos con muchos de los estudiantes interesados en Australia y en la universidad. Y ya dejo entonces a ustedes con las preguntas que pudieran tener. Muchas gracias por tu tiempo y por la presentación. Estuvo fabuloso. Hicieron una pregunta el tema de Diego Alejandro Riaño. Dijo, buenas noches, estoy interesado por el programa Environment and sustainability. Sin embargo, no lo creo contar con el de inglés. Y pregunto por el tema de Pathway, básicamente. Ahí le alcanzé a responder que se llamaba Pathway justo un poquito antes que tú mencionaras esa diapositiva. Si podrías darnos un poquito más de detalle de cómo sería el proceso, por ejemplo, para este alumno que empezaría en Pathway. Por supuesto. Entonces, gracias, Diego, por la pregunta. Entonces, nosotros para aquellos estudiantes que necesiten mejorar su inglés previo a hacer el programa de maestría o pregrado, ofrecemos entonces los programas de inglés con nuestro instituto que se llama Monash College, que está ubicado en el centro de la ciudad, en la city, que es espectacularmente bonito y fue rediseñado y remodelado recientemente. O sea, que es unas instalaciones fabulosas. Entonces, el estudiante básicamente tiene que presentar una prueba de inglés como el IELTS, TOEFL o el Duolingo. Ese resultado se le pasa a nuestro departamento de admisiones para que pueda determinar cuántas semanas de inglés necesita estudiar con nosotros para de esa forma poder tener entrada directa a nuestros programas de maestría o pregrado. Perfecto. ¿Y esta carta de oferta tiene algún costo? Gracias por esa pregunta. Entonces, algo muy positivo y es que todos los estudiantes que apliquen a través de Blue Studies a nuestros programas, la aplicación es gratuita. Entonces, a través de Blue Studies le entregamos un waiver code, que es como un código para que la aplicación de todos los estudiantes sea gratuita. O sea, que no tienen que pagar por la aplicación. Y de esta forma, nuestro departamento de admisiones procesa los documentos que se pasen y en un rango entre tres a seis semanas aproximadamente, tenemos una carta de oferta y que no tenemos que pagar por esa carta. Perfecto. Muchas gracias. Algo también para aclarar es que cuando apliquemos a los programas de la universidad, incluyendo con Colfuturo, si no tenemos el inglés, podemos aplicar sin tener el resultado del examen y la universidad lo que hace es emitir una carta de oferta incondicional, perdón, una carta condicionada para de esa forma poder aplicar a Colfuturo, que Colfuturo acepta cartas de oferta condicionales y da muy buen puntaje para poder ser seleccionados. Claro. Entonces, al final, el alumno lo que va a hacer es entrar a la universidad, lo que sí tendría que pagar lo que es el programa de inglés previo a entrar al máster o el bachelor y una vez ya terminado el inglés, entraría al programa de estudio. Es correcto. Entonces, si al estudiante así lo decía, se le llamamos paquete de curso, donde el estudiante hace un paquete de inglés más maestría, si fuera el caso de maestría, y ya la visa sale por el tiempo de duración de los dos programas. Así, el estudiante no tiene que estar pensando en Australia de extender y renovar su visa en Australia, sino que ya de una vez la visa sale por todo el tiempo de duración de los dos programas. Entonces, eso es algo también un beneficio para el estudiante. Perfecto. Eso no hay ninguna pregunta hasta ahora. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la feria. Yo voy a estar desde Chile ahí llegando a Colombia para verlos y ayudarlos en todo. Así que maravilloso que nos veamos entonces este sábado en la feria. Estoy muy emocionado por estar aquí, aquí en Bogotá. Entonces, nos vemos a todos. Y bueno, muchas gracias a Blue Studies por organizar esta sesión y el evento. Entonces, nos vemos pronto con todos los chocos. Nos vemos pronto. Ah, acá me están diciendo, disculpa, alcanzo otra pregunta. Dale. Claro que sí. Sí, si alcanzas. Sí, sí. Dale, Diego. Claro que sí. Obvio. Ahí estamos esperando a que salga la pregunta. Así como dato, mientras tanto que Diego genera la pregunta, si quieren ir con familia, se puede ir con familia con todo este tema. Por ejemplo, no sé, la señora o el marido quiere ir al programa, entonces puede llevar a la familia con inglés y al máster, por si acaso. ¿Esta misma metodología de inglés aplica para programas de becas? Nosotros para los programas de inglés no manejamos becas. Sin embargo, si el estudiante quisiera ser, aplicó a Colfuturo y fue seleccionado para un programa como el Master of Professional Engineering y le falta el inglés, en ese caso, el estudiante podría tener inglés gratis entre 10 a 20 semanas. Si es para otro tipo de programas, así sería beneficiar de Colfuturo, pues el estudiante tendrá que pagar por el programa de inglés. Y bueno, y Diego, que es investigador, me imagino que estaría interesado como en una maestría en investigación o un doctorado. Entonces, de hecho, para el doctorado, dependiendo del área, pero hay una beca del 100% para doctorado en ingeniería con Colfuturo. Entonces, algo para aprovechar. Pero si no es en ingeniería, la universidad, como universidad, también tiene unas becas del 100% o de 33 mil dólares australianos por año para cubrir estadía en Australia, a los cuales los estudiantes lo único que deben hacer es aplicar al doctorado y al hacer la aplicación al doctorado o a la maestría de investigación, van a ser tenidos automáticamente en cuenta para participar en las becas. Entonces, eso es algo también valioso para todos ellos. Y si el estudiante, como fuera, por ejemplo, Diego, tuviera familia como esposa e hijos, entonces la visa para ellos es gratuita y la educación para los hijos en edad escolar es gratuita también si van a ser maestría en investigación o doctorado. Entonces, también un plus adicional. Él quiere una maestría, él menciona. Ah, OK. Entonces, por maestría sería apoyarse en las becas que mencioné como para las maestrías como tales o con el futuro que si es seleccionado, por ejemplo, el estudiante tiene beca del 20% para toda la maestría. Y si fuera maestría en ingeniería, entonces semana de inglés gratis entre 10 a 20 semanas de inglés para esa maestra. Perfecto. Cualquier cosa, aquí les dejé en el chat público mi teléfono para que se contacten conmigo en caso de querer una asesoría para poder ahondar un poquito más para ver aquí en la opción aquí de Monash también. Así que aquí los dejo invitados para que me escriban. ¿Ya? Muchas gracias por hoy día. Estamos viéndonos y muchas, muchas gracias de nuevo por el tiempo. No, gracias a ustedes también. Entonces, nos vemos pronto nuevamente en la feria presencial este sábado. Y feliz noche para todos y continúen aquí en las maravillosas sesiones que hay con más universidades. Entonces, quedamos así. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.